En ocasiones estamos trabajando con un gran volumen de imágenes y luego de editarlas tenemos que exportarlas y esto una a una es muy tedioso, ya sea porque las tenemos abiertas dentro de nuestro Photoshop o porque tenemos un documento con muchas capas. Bueno, hoy te voy a enseñar cómo hacer todo esto con un solo clic. En este primer ejemplo, como podemos apreciar, tenemos un documento que contiene distintas imágenes. Digamos que queremos que todas las imágenes tengan el mismo tamaño y las tenemos dentro de una plantilla o es una composición que queremos desglosar en distintas capas. Como podemos ver, tenemos una imagen que es transparente y bueno, en definitiva queremos exportar todas nuestras capas de este proyecto bueno, lo que tendremos que hacer es ir archivo, exportar y aquí seleccionamos la opción de capas a archivos. Damos clic y se nos abrirá una nueva ventana que realmente es muy intuitiva donde lo primero que debemos hacer es seleccionar la ruta donde queremos guardar nuestras imágenes decidir el nombre que queremos también aplicarle a nuestros archivos activar o desactivar la opción de solo capas visibles y por último el tipo de archivo. En este caso voy a seleccionar PNG ya que tenemos una capa sin fondo y queremos conservar esa transparencia. Hacemos clic en incluir perfil y CC para no tener problemas de color. Aplicamos también la transparencia y recortar capas. Por último, damos clic en ejecutar. Una vez Photoshop ha terminado, nos aparecerá este mensaje diciendo que ha exportado nuestras capas correctamente y ya podemos ir a verificar que es así en efectivo como podemos ver. Aquí tenemos todas nuestras capas y que Photoshop las ha exportado de manera exitosa. Y después de haber visto este primer ejemplo donde hemos visto cómo exportar las capas de un documento, ahora te quiero mostrar cómo exportar varias imágenes que tenemos abiertas dentro de nuestro Photoshop. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, tenemos varias imágenes abiertas dentro de nuestro Photoshop. Digamos que las hemos procesado y que ahora queremos exportarlas. Bueno, iríamos a archivo y usaríamos la opción de guardar como, guardar como una copia o exportar. Pero como son muchas imágenes, esto sería muy tedioso. Así que vamos a utilizar la opción de secuencias de comandos. Y a continuación damos clic sobre procesador de imágenes. Cuando damos clic se nos abrirá una nueva ventana y como vemos aquí tenemos cuatro opciones. La primera sería la selección de las imágenes que vamos a procesar. En este caso vamos a escoger las imágenes que están abiertas dentro de nuestro Photoshop. La segunda opción sería la ubicación donde queremos guardar estas imágenes. Y aquí siempre suelo utilizar la opción de guardar en la misma ubicación. La tercera opción sería el tipo de archivo. Desafortunadamente solo contamos con tres tipos de archivo que serían JPG, PCD y TIFF. Para el JPG usa la calidad al 12 que sería el máximo. Y por último tendríamos esta cuarta opción donde podremos aplicar las últimas preferencias. Aquí hay una muy interesante que es que podemos aplicarle una acción a nuestras imágenes que tengamos instalada en nuestro Photoshop. En este caso vamos a desactivarla. Y por último información del copyright e incluir el perfil ICC para no tener ningún problema de color. Y ahora sí ya podemos dar clic en ejecutar para procesar nuestras imágenes y exportarlas en JPG. Y una vez que Photoshop ha hecho su trabajo ya podemos dirigirnos a la carpeta que escogimos donde queríamos guardar nuestras imágenes y comprobar que todo está correcto. Y bueno amigos esto ha sido todo. Espero que estos pequeños trucos para exportar tus imágenes de Photoshop te sean de mucha ayuda. Como siempre por aquí te dejo la recomendación del canal. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chao amigas, chao amigos. Chao.